Perdón por ser así, hoy me gustas, mañana no Perdón por ser así, deshacer tu verano Perdón por ser así, hoy me gustas, mañana no Perdón por ser así, deshacer tu verano Chica, ¿qué dices? Si esperando en el cine me quedé Luego me llamas borracha pa' que te busque Tú eres Pipo Lalo, estás al caretá Quien le rompió el corazón fue mala idea Conmigo sí, pero con la una y no juega En Starbucks hace su tare Después de noche se vuelve una pandillera, gatillera Trato de organizarme, pero extraño tu regalo No sé si me voy, yo te espero Mi cama está más fría que un enero Y los días son eternos, aguacero No quiero atención, mucho dulce la empada Pero por las redes le gusta cuando la halaga No te satisfecha, baby, haga lo que haga Aunque te hago venir sin quitarte las plagas A tu madre le escribí que era mala para mí A tu hermana le piché, me escribió, te lo dije Pero yo me lo busqué porque tu amiga me avisó Todos los reflas, mi corazón ignoro A tu madre le escribí que era mala para mí A tu hermana le piché, me escribió, te lo dije Pero yo me lo busqué porque tu amiga me avisó Todos los reflas, mi corazón ignoro Perdón por ser así, hoy me gustan mañana, no Perdón por ser así, es no ser tu verano Corazón despeinado, corazón despeinado Ella tiene el corazón despeinado Tiene su corazón despeinado No puedo volver porque no sé hacia dónde me dirijo Déjala volar, alguien me dijo Puedo hacerme stream o alternativo Pero nunca lo pego contigo Necesito más despertarme a ver si tú me has escrito Aquellos mensajes tan bonitos No más emojis te besito No más videos de tus dositos Me gustan todas las que se parecen a ti Pero como tú ninguna me sabes con mal Yo te ponía a gritar y te comprabas un club Y tú con el babaclán Mándate de toda la mierda Cuando te quedes sola recuerda Que ya no voy a estar Pa' rescatarle a la princesa Y esto es una promesa Perdón por ser así Hoy me gustas, mañana no Perdón por ser así Después de tu verano Perdón por ser así Hoy me gustas, mañana no Perdón por ser así Después de tu verano Corazón de peinado Corazón de peinado Ella tiene el corazón de peinado Tiene tu corazón de peinado Fuck you, bro Fuck you, bro Fuck you, bro Honestly Fuck me, fuck me Let's go, let's go Ya, vamos, we out, we out Pero no estamos esperando afuera, vamos Vamos, 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 pichón Yeah, 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 yeah Yo, 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 yo No, 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 no